muy buenos días o muy buenas noches por aquí les saluda su amigo desde puerto rico para el mundo luis anthony en otro vídeo impactante impresionante y muy reveladora mi gente un saludo a toda mi gente latina en todo el mundo a partir de el 16 de marzo aproximadamente el fbi el cdc también habían hecho un release una oportunidad donde se podían flexibilizar las reglas para comprar muestras que no estuvieran el día y aprue y que tuviesen en la unas particulares unas particularidades diferentes habiéndose dado esa situación el departamento de salud solicita cotizaciones porque lo que queríamos era tratar de lograr porque lo que queríamos era tratar de lograr lo digo queríamos es el gobierno de puerto rico cuando los queríamos luego de ojepe pasa al departamento de hacienda por la señora vanessa figueroa vanessa figueroa es la octava persona que interviene en esta cadena para que se cumplieran con todos los procedimientos en una orden de compra de miles de millones de 38 millones de dólares en una orden de compra de miles de millones de de 38 millones de dólares una vez hacienda verifica la información autoriza que se le pueda dar el adelanto de los 19 millones de dólares porque de las propuestas que habían que ya les mencioné que estaba la de 313 y esta porque se escogió porque en cinco días era la más rápida que según ellos podían poner en puerto rico un billón de pruebas de rapidez yo no podía hacer esperar 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 y testificó en la vista la ex secretaria interina de salud ella indica que fue marisol blanco quien es una ayudante suya quien le dijo a ella que tenía que firmar el contrato en 20 minutos o menos de los 14 millones de dólares para la compra de respiradores asimismo señaló a antonio pavón como secretario de la gobernación quien insistió que mabel cabeza era indispensable en el departamento de salud cuando ella intentó sacarla y entonces ella accede a que fuera trasladada a fortaleza bueno no sé cuál es la pregunta 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 no sé cuál Frankenstein no sé cuál es una razón etcétera no sé cómo está no sé ocho no sé cómo está no sé cuánto no sé cómo está lo sé cómo está no sé sí no. se no tá